huerteras y huerteros del loco del huerto vénganse para acá miren hoy hoy les voy a enseñar a sembrar este perejil esto es perejil esto es la semilla de perejil esto el semilla de perejil es muy muy parecida a la semilla de este zanahoria para aquellos que no loco esa es semilla de zanahoria no es que no conocen ni siquiera semillas esto es semilla de perejil que muchos la confunden con semilla de zanahoria la diferencia entre esta y la de zanahoria es el olor esto huele a perejil la de zanahoria huele a zanahoria entonces qué vamos a hacer vamos a sembrar perejil aquí ok entonces voy a agarrar las semillitas de perejil y miren miren cómo estoy haciendo cómo estoy haciendo la siembra de perejil vean vean cómo estoy sembrando el perejil obsérvenlo bien estoy poniendo una densidad buena de perejil una densidad buena ahora la parte importante la parte importante que necesito que comprendan que necesito que se entienda la parte importante de mis amigos huerteros y huerteras esto es lo que hace la diferencia esto es lo que hace la diferencia la agricultura tradicional a la agricultura casera o urbana esto va a ser la diferencia porque se los insisto tanto porque quieren hacerlo todo como si fuera agricultura tradicional y no es así esto es agricultura urbana agricultura casera se hace muy diferente a la tradicional porque estoy sembrando tantas semillas se lo repito una vez más porque siembro tanta semilla de perejil si cada planta de perejil es una planta grandísima edad muchísimo perejil porque quiero tanta en un pequeño espacio tan pequeñito si una semilla una sola semilla la debida poner aquí otra aquí otra aquí otra ya aquí no más debería haber cuatro plantas de perejil pero no hay muchísimas plantas de perejil bueno la respuesta es muy sencilla muy sencilla lo voy a utilizar con doble propósito para la generación de micro green que quiere decir micro green son son germinados de diferentes semillas en este caso es pura semilla mucho germinado de semilla de perejil porque también se utiliza en la cocina y también es muy nutritiva cuando germine y está pequeñita voy a estarle quite 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 y al final se van a quedar tres o cuatro plantas de perejil que es así las voy a dejar crecer grande y que me den ya lo que es la hoja de perejil es por ese motivo que se hace eso no lo pueden hacer los agricultores tradicionales eso no se puede hacer en la agricultura tradicional esto solamente se puede hacer en la agricultura urbana ok ya vimos cómo se siembra ahora vamos a taparlo vean lo como está diciendo le estoy aventando poquita tierra no mucha es poquita las estoy enterrando como unos dos milímetros tres milímetros a lo mucho vean 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 ya la lluvia la lluvia se va a encargar de enterrarlas bien este si no llueve fuerte aquí en el lugar donde vivimos no llueve muy fuerte por eso no me preocupa no me preocupa la lluvia que desentierre la semilla por eso este lo estoy haciendo en siembra directa así miren ya estoy tapando la semilla vean cómo estoy tapando la semilla con la misma tierra esto también lo puedo hacer con rastrojo rastrojo de frijol o rastrojo de maíz también puedo hacer lo mismo pero hoy lo decidí hacer con la tierra así es que no se casen con una sola técnica que les enseño hay muchas técnicas utilicen cualquiera de las técnicas que les enseño no sé qué hacen con una sola esto se los digo porque les enseñé la técnica de tapar con rastrojo y allá andan allá andan desesperados queriendo conseguir el rastrojo y me mandan mensajes y les digo pues está para los con tierra no importa con la pura tierra no no es que me gustó el rastrojo yo lo quiero hacer con rastroja entonces consíguelo pero dónde lo consigo no sé dónde lo consigues por eso te digo no te cases con una técnica hay muchas bueno mis amigos de loco del huerto nos vemos y hasta la próxima adiós chau